El Santo del Día Jesús llamó a Juan, el más grande de todos los que lo habían precedido. Les digo, entre los nacidos de mujeres, nadie es más grande que Juan. Juan pasó su tiempo en el desierto, un azeta. Juan comenzó a anunciar la venida del reino y a llamar a todos a una reforma fundamental de la vida. Su propósito era preparar el camino para Jesús. Su bautismo, dijo, era para el arrepentimiento. Pero vendría uno que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan no era ni siquiera digno de desatar sus sandalias. Su actitud hacía Jesús fue, él debe aumentar, debe disminuir. Juan se sintió humillado al encontrar entre la multitud de pecadores que vinieron a bautizarse, a quien él ya sabía que era el Mesías. Necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús insistió, permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, el verdadero y humilde humano, así como el eterno Dios, estaba ansioso por hacer lo que se le pedía a cualquier buen judío. Así, Jesús entró públicamente en la comunidad de los que esperaban al Mesías. Pero haciéndose parte de esa comunidad, la hizo verdaderamente mesiánica. La grandeza de Juan, su lugar central en la historia de la salvación, se ve en el gran énfasis que Lucas le da al anuncio de su nacimiento y el evento en sí, ambos hechos prominentes paralelos a los mismos acontecimientos en la vida de Jesús. Juan atrajo a innumerables personas a las orillas del Jordán, y a algunas personas se les ocurrió que él podría ser el Mesías. Pero él constantemente aplazó a Jesús, incluso a enviar a algunos de sus seguidores a convertirse en los primeros discípulos de Jesús. Quizás la idea de Juan de la venida del reino de Dios no se estaba cumpliendo perfectamente en el ministerio público de Jesús. Por la razón que sea, cuando estuvo en prisión, envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. La respuesta de Jesús mostró que el Mesías sería una figura como la del siervo sufriente en Isaías. El mismo Juan compartiría el patrón del sufrimiento mesiánico, perdiendo su vida por la venganza de Herodías. San Juan Diego Radio El Mensajero de María San Juan Diego Radio San Juan Diego Radio San Juan Diego Radio Gracias.